Hola mis amigos de YouTube. ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Hoy les traemos una receta que nos han pedido bastante, bastante porque la miraron en el otro canal. Por si no conocen, el otro canal se llama Cotorreando con Alex y Gaby. Ahí hicimos esta receta y la verdad que nos la pidieron bastante. ¿De qué es esta receta, Alex? Una lasaña estilo Alex y Gaby Vlogs, pero bien rica, súper fácil y deliciosa. Esperamos que les guste. Y vamos a comenzar con esta marranés. ¡Vamos! Los ingredientes para esta lasaña bien rica son cottage cheese, salsa de tomate para pasta, este sabor a carne, aquí dice meat, una lata de puré de tomate. Necesitan una lata pequeña, pero pues no encontramos, así que compramos esta grandota. Solamente ocupan de las chiquitas, ¿verdad? Sí, de las pequeñas. Dos paquetes de Italian sausage. Esta carne es como carnita de puerco, tiene sazón italiano, está muy rica, ya no ocupamos ponerle sal, no ocupamos ponerle nada. La encuentran en la sección, pues ahí donde está la carne. En cualquier súper la encuentran. Si no les gusta, porque esta carne contiene anís, sé que hay personas que no les gusta el anís, el sabor del anís, así que si no les gusta o no la pueden conseguir, la pueden reemplazar por carne molida de res y solamente le ponen sazonador italiano y un poquito de sal y pimienta y ya, va a quedar muy rica. Incluso tiene una lasaña pintada en frente del paquete. Pasta para lasaña. Y por último, queso rallado amarillo y blanco. O solamente pueden usar el puro queso amarillo, solamente que esté rallado. ¿Y qué más? Es todo, es bien fácil la receta. Y vamos a comenzar, véngase. En una olla vamos a poner suficiente agua y vamos a poner un chorrito de aceite para que no se pegue la pasta. Y para que le dé sabor, una hojita de laurel. Una pizquita de sal. Y esperamos que se empiece a hervir para poner la pasta. En un sartén caliente vamos a poner a cocinar la sausage. Yo le puse aceite porque la sausage suelta grasa. Cada paquete es una libra. La desparazo muy bien para que no quede como bola. Ya que el agua está hirviendo, vamos a poner la pasta. Yo le puse como 11. La pasta la dejan de 7 a 10 minutos. Y así es como va la sausage. Ya casi va a estar lista. Ya huele bien rico. Huele riquísimo. Ya está lista, pero la vamos a dejar que se duera un poquito más. Mis amigos, la pasta ya está lista. La vamos a quitar el agua. La carne ya está lista y la vamos a apagar. Así es como la queremos bien doradita. No quemada. Más doradita, eh. En una ollita vamos a poner a calentar la salsa. Y le ponemos un poquito del puré de tomate. Que mezclamos para que todo se combine together. Solo queremos que se calente un poco y ya le apagamos. Vamos a calentar el horno a 375. Van a necesitar un recipiente que sea para el horno. Yo voy a usar uno de vidrio. Pueden usar uno de aluminio también. En la parte de abajo le vamos a poner un poquito de salsa de tomate. Es para que no se pegue la pasta. El siguiente paso es de poner la pasta. Le ponemos otra capa de tomate. Llegó el momento favorito. De ponerle la carnita. La vamos a acomodar parejito. Le ponemos un poco de cut cheese. Ahora el queso rallado. Ponemos otra capa de pasta. Ya huele bien rico. No manchen. Si estuvieran aquí se desmayan. Le ponemos toda la carne. Más cut cheese. Y ya por último. La última capa de pasta. Le vamos a poner un poquito más de tomate. Y más queso para la parte de arriba. Ahora sí. Vámonos al horno por unos 15 a 20 minutos. Véngase. Ahí va. Ya pasaron como 20 minutos. Ahora lo que vamos a hacer es apagar el horno. Y vamos a prender la parte de arriba. Le ponen en alto. Porque tiene para bajito y alto. Y la parte de arriba eso va a prender. Se va a poner bien rojo. Aquí vamos a cuidar la lasaña que no se vaya a quemar. Solamente se ha tardado como 3 minutos. Y así es como debe de quedar. ¿Por qué no se mira chula? Re chula, re hermosa, re preciosa. Y huele pero bien rico. Ya llegó el momento de probar esta lasaña pero bien rica. Los niños ya comieron, les encantó, les gustó mucho. Ve. De tilmarina, aquí lo voy a cortar yo. Dale, dale, muérdele, muérdele. No tengas miedo, Gabi. No tengas miedo. Ay, tengo mucha hambre, Dios mío. ¿Listo? Listo. Chócala. Salud. Queda muy rico. Con un chile a mordidas. Más rico. A sus niños, a su familia, les va a encantar. Y si nunca la han probado, inténtela. Les recomendamos que la hagan. Está bien rica, mis amigos. Ya que llegamos al final de este video, esperamos que les haya gustado y que se animen a preparar esta lasaña que está súper rica. Los invitamos a que la sigan en las redes sociales que van a aparecer por aquí. Si eres nuevo por aquí, te muestran sus suscribas, te quedas la campanita, dadle muchos likes. Y nos vemos muy, pero muy pronto, más pronto de lo que se espera. Con más ricas recetas de pura marranés. Adiós. Adiós. Comen mucha lasaña. Adiós.